Bueno y acá rápidamente les presento, si tomáramos los maíces, acá hay maíces que son graníferos, hay algunos maíces ímpidos graníferos que son de alto potencial, muy buenos graníferos, pero que el resto de la plata en realidad no es bueno. Entonces ya a esta altura no hay que decir que el mejor maíz para sinapes es el mejor maíz para grana, como se decía antes, sino que hay maíces que son más específicos. Son graníferos pero están mejor adaptados a producir el planta entera. Si tomamos esos maíces que están mejor adaptados al municipio de planta entera en Bolívar, sacando de los ensayos de acá de Campo Experimental y de otros ensayos que se han hecho también en condiciones más o menos inminables, podemos decir que el promedio es de unos 13.000 kilos de materia seca por hectárea, con años que superan 16.000 kilos, inclusive con rendimientos potenciales de más de 20, o sea, como que las condiciones están dadas para la cruz. También hay años que pueden producir 8 o 10.000 kilos, eso también lo sabemos en años de sequía. Pero el promedio de todos esos años nos da más o menos, y de todos esos maíces, unos 13.000 kilos. Entonces, lo que les muestro acá rápidamente es la proporción y aporte de cada fracción a la producción de esa planta entera de maíz parasilante. De los 13.000 kilos, que les dije, el 42% es promedio, siempre estos son promedios, el 42% es grano, el 37% es tallo y el 31% es el resto de la planta. Lo que sería hoja o lámina de hoja, más luchada. De esos 13.000 kilos, entonces tendríamos 5.460 de grano, 3.500 de terreno y 4.000 de grano. Esto para introducirlos, para mostrarles los porcentajes, para introducirlo en lo que viene en la siguiente, que proporciona y aporta cada fracción a la digestibilidad de la planta entera. Dijimos, mantenemos el 42% de grano, el 27% de tallo, el 31% del resto. El grano tiene 90% de digestibilidad. Con esta variación, tiene poca variación, está entre el 85% y el 92%. En cambio, el tallo tiene un 60%, pero según el libro de maíz, por eso les dije al principio que nosotros siempre insistimos sobre el híbrido, la variedad de las peces a las que estamos hablando, porque eso hace la diferencia. La gran diferencia la hacen tener o no tener las peces, utilizaron o no utilizaron las peces, pero muchas veces la diferencia en calidad, la diferencia en mayor producción, la dan esa diferencia que hay entre los distintos materiales. Esta es la diferencia que hay entre los distintos híbridos en el terreno. Y lo mismo en el defecto de la planta, hay diferencia. Entonces, el grano tiene 90% de digestibilidad promedio, el tallo tiene 60% y el resto tiene 45%. Si hiciéramos esta cuenta, nos da más o menos, que es lo que nos da a nosotros como promedio, el 68% de digestibilidad de la planta entera en la parte.